Muy buenas chavales, bienvenidos al capítulo 12 del Jack and Daxter Y la verdad es que tenía ganas Aún en el capítulo pasado que me cabré bastante Bastante, eh, que le fue Me cabré mucho, aunque me lo pasé muy bien Eso también hay que decir, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas Me enfadé por lo de las piedras porque es que Madre mía, anda que no me toqué los huevos en esa misión Cuando jugaba Pero bueno, las ganas no se me quitan nunca de jugar a esto Y vamos al rayo, aunque estaba pensando De que juraría Que había otra misión en lo de la copa No lo sé Yo es que no Juraría, vamos Y nada, vamos allá He cogido la moto, que va más rápido Porque tengo que ir, o sea, a tomar por el culo Lo único que también he de decir Que tengo tendencia A petarla, porque como es más fina Pues bueno Así que vamos a ver al loco Y otra vez está el El oráculo Así que también tendremos que ir Ven, amigo mío Haznos un favor No os puedo ayudar a pagar nada Tienes que activar el ascensor de una de las torres accesorias del palacio ¿Qué? Pero si es la red energética de la antigua zona B Hace años que no funciona Bueno, si es demasiado difícil para ti Lo entiendo La energía ya es complicada ¿Cómo? Ja, podría reconducir las líneas de la zona B por la red auxiliar Desviando los anillos de eco para conectar en serie los tubos inductores Y volver a través del espiral aislante del muro externo Pasando por los conductores de flujo Hasta el grupo de condensadores número 5 Si los circuitos del GX75B soportan la sobrecarga Conectaría las líneas de bucle de fase a las bobinas principales Y listo A subir se ha dicho Ben Joder Bueno Mar era genial Él hizo casi todo esto hace mucho tiempo El escudo protector La red de eco En cualquier caso Para que funcione el ascensor Tenéis que activar las cajas de alimentación de la antigua zona B Situadas en la ciudad Hay 5 en total ¿No parece difícil? No Pero las cajas están vigiladas por turbo cañones sensibles al movimiento Si conseguís destruir los cañones y activar las cajas Yo haré el resto de la caja No digáis al varón que me conocéis Madre mía Nada por ahora Joder En fin Mientras no haya tiempo Lo que quieras Pero Es que la voy a armar Pero bien armada Está aquí abajo Dios mío Ah Voy a hacerle la del calamar Voy a ir por detrás Joder Estaba esperando el hijoputa Espera Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con esto Ah que es que hay que activarlas Vale Ya está ¿Ves? Es que lo sabía Digo ya está Es que la vamos a armar ¿Cuándo? Tenía que llegar en este momento Vamos 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 Hijo mío Corran un poquito Venga Y ya está Me cojo la Esta Espérate ¿Y si voy con la escopeta? Sí, sí, sí Mejor, mejor, mejor Tengo la táctica Ya la tengo Ya la tengo Eh, hasta luego Estoy aquí Va a ser la del calamar Qué buena Y la última No, dos Quedan dos, vale El último capítulo Fue muy largo Espero que este sea menos Aunque bueno Si os lo paséis bien Repito No me importa Ah, joder No lo voy a ir A tomar por el culo ¿Y tú? ¿Qué? A la hombre No me jodas Tío ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Coño? ¿Dices? Jodo Quiero sin cabeza Ay, Dios mío Dios mío Cuánto tardarían En tocar los huevos Pues ya lo sabéis Ya tengo una jugada idea Bueno, si coge la moto El chaval y todo Es igual ¿Qué coño haces? Tengo loco No veo nada Cuando se ponen así Tío Calamar Frena Sí, espérate Mira, ya Más haircuts Haircuts Suena como a cartas De críos Pedir más haircuts Y tu madre en bolas Uh, al sector 5 ¿Qué tendrá al sector 5? Que también lo ha nombrado El colega Einstein Oh, Dios mío Vamos al sector 6 Quítate Tío Sí Tío Muy bien La red energética Del zona B Funciona de nuevo Divertidos Mientras os matan En el palacio Lo veo Oh, Dios mío Oh, Dios mío A toda potencia Se acabo de reventar ¿Qué mal ha hecho esta? No Da la vuelta Tienes que ir al palacio Joder Si que llegan Vamos a dar una vuelta De la hostia Y llegamos A la raid Bueno, ya llegamos A la puerta Hijo mío Estoy al lado tuyo Esto Joder Qué velocidad Cómo se nota Quién tiene perras Se pone accesores guapos Pero esto no me mola Uh Bienvenidos a la vista Turística Joder De joder De su puta madre Uff Ole Esto Ah, esto tiene chispas Entonces tiene que ir por aquí ¿No? A ver si nos matamos Eso, eso Tú puedes hacerte volteretas ¿Eh? Es que Es que es un puto bueno ¿Y ahora qué? Ah, vale Es que digo Estas también tienen chispas ¿O qué? Yo Aunque no haga falta Esta puta luz Aunque no haga falta Siempre doy la voltereta Porque no me fío Bueno, si va rapidito y tal Qué buena, ¿no? Joder Voy a tener que dar la voltereta Vale Es un Pasas por aquí Y ya está Y te jodes Puto bueno Venga va Es que no me fío ¿Y ahora hay más torretas o qué? No puede ser Ah, que es que ahora hay dobles Pero si he saltado Cabrón ¡No! Bueno Desde aquí por lo menos Qué nervios, tío No está No puedo yo con estos nervios Esta la tengo pillada Bueno, yo Yo me voy, ¿eh? Tú sigue disparando Si quieres Me gustaría llamar un poquito de vidita Me comentan Y ahora Vamos a cotillear un poco Te he dicho que tendré más eco para el fin de semana Lo llevaremos directamente a vuestro nido Lo prometo El trato no vale de nada Si no haces la entrega, querido varón Tus gestitos me agotan la paciencia O me das pronto el eco que acordamos O rompo el acuerdo Y tu preciosa ciudad pagará las consecuencias Juega con nosotros Deja que dirija un asalto al nido antes de que sea tarde Me ocuparé de él Paciencia, comandante Nadie ha entrado en el nido de cabeza, chapas Ya lo sabes Ya he visto cómo acaban esos estúpidos planes No La fuerza es su debilidad Estamos indefensos Les acostumbramos a comer de nuestra mano Y luego ¡Avanta con el trato! Dile a Aslin que aumente las patrullas Y que encuentre la tumba Pero tu hija No esté muy Conforte Ya me ocuparé de eso De una manera u otra Aslin es hija del varón La tía buena Encuentra al niño Si dedicases a buscar al mocoso La mitad del tiempo que dedicas a ligar con la mecánico esa Hace tiempo que tendríamos un real trasero entre rejas Como desees Con la suficiente perfección Los tres pies Esto no No inspira mucha confianza Es que digo Esto no puede ser Estaba esperando que esta misión tardara mucho Pues chicos A ver como lo hacemos pues Explícame Bueno si yo le disparo y no ¡Ahhh! ¡Mierda! Joder ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Cogemos la munición antes de todo Y sigamos A ver Otra vez Claro que sí Como no ¿Qué ha pasado? Recárgate anda Que te va a hacer falta Hijo mío Muy bien Muy bien Si te recargas cabrón Así todos eh Venga va Venga Venga Tengo huevos Recárgate otra vez Claro que sí Hijo puta Venga va Bueno este Este aún se puede aguantar Eres incapaz Y le queda una Esta misión ya me acuerdo que de pequeño me era Me han tocado mucho las pelotinguis Oh vale ya Ya me acuerdo Es que no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Cómo te sientas con los pantalones bajados varón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está Sí tío Los poderes oscuros que te di No te protegerán siempre Yo te creé Y yo te destruiré Nos veremos pronto Lo que tú digas Nos vemos Bueno sigue el sonidito este de los Vale vale hombre Vamos allá Me parece que me espera un Querido capítulo bastante larguito Acaso de que esto termine ahora Que es que no lo creo Una esfera Bueno quizás termine ahora Ahora lo veremos Oh estamos donde antes Pues me parece que esto indica que esto se acaba aquí Y efectivamente esto se acaba aquí Así que nada chavales Espero que os haya gustado el capítulo 12 Que os haya hecho pasar un ratito bastante bueno Aunque creo que salió mejor el 11 Pero bueno Oye Pa gusto los colores Así se dice Así que nada chavales Como siempre Si os ha gustado darle a me gusta Si no os ha gustado Os darle a me gusta Y comentar porque nos ha gustado Para mejorar en los aspectos que nos han molado Favoritos Suscribiros si queréis más vídeos De todo tipo de esta serie De todo lo que tengo en el canal Y un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!